Muy buenas noches. Aquí el Grupo Nova, dos amigos nicaragüenses en la guitarra, Andrés Sánchez y María José Ocarina en la percusión. Mi nombre es Ingrid Teicaza, me siento como una nicaragüense más aquí esta noche. Qué bonito estar con ustedes. Qué pena que hayamos tardado tanto, pero definitivamente va a valer la pena y se los aseguro. Mientras tanto, continuamos con esta canción que dice así. Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí. Dulce embostera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti. Me desespera, como si el amor doliera. Y aunque ya no quiera, sin querer yo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Un sueño, sí, para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera. Pasa ligera, me hace daño solo a mí. Lo que a su paso dejó, es un beso que no pasa de un beso. Un sueño, una caricia que no suena sincera. Y aún te quiero, no te quiero, y aunque no quiera, sin querer no piensa en mí. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Un sueño, sí, para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera. Pasa ligera, me hace daño solo a mí. Pasa ligera, me hace daño solo a mí. ¿Qué importa así? ¿Qué importa así? Para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera. Pasa ligera, me maldices solo a mí. Me maldices solo a mí. Me maldices solo a mí. Muchas gracias.